Hola, soy Mario Esperanza y me encuentro grabando este segundo vídeo para demostrar cómo se utilizan las pinturas Alba y Go, que son unas pinturas alternativas a las pinturas Génesis que siempre veníamos utilizando para pintar estos bebés rebord de vinilo. Me estoy haciendo una mezcla con este tono, que es un tono aframbuesado, no sé si lo podéis ver, porque en las muestrecitas que tengo no tengo el Pirole Red, el equivalente al Pirole Red de Génesis. Y bueno, quiero sacar una mezcla de una tonalidad rosa terracota o rosa maquillaje para sombrear los pliegues. Estas pinturas, como veis, tienen una base oleosa, igual que las Génesis. ¿Eso qué significa? Pues que el aglutinador que contiene los pigmentos es un vehículo que está hecho a base de aceite. Hay aceites polimerizados, hay aceites refinados, luego está el aceite de linaza, que es el que más se utiliza. Y bueno, poco a poco me va saliendo la tonalidad que quería sacar. Voy a sombrear los pliegues y os muestro cómo va quedando. A ver. Vale, esta mezcla está realizada con pinturas albaigo. Lo que hacemos con estas pinturas, al igual que con las Génesis, es diluirlas en un disolvente sintético sin olor para crear unas mezclas traslúcidas. Esto va a hacer que cuando damos varias capas sobre la superficie de vinilo, la última capa siempre deje ver la capa anterior y así sucesivamente. No se tapan unas a otras, sino que siempre se dejan entrever unas y otras. Se van notando ya los pliegues. Estos, por ejemplo, están todavía sin pintar. Y se va viendo ya la diferencia. Estamos pintando esta piernecita con albaigo. Y esta, que es para hacerla con Génesis, la tenemos aquí todavía sin pintar. ¿Vale? Bueno, pues mirad qué colorcito más bonito tiene. El sombreado de los pliegues con albaigo. El color lo he sacado, ¿no? Sabría deciros qué colores he mezclado, porque los colores de albaigo que yo tengo aquí, que son unas pequeñas muestras que han tenido el detalle de ofrecerme, pues no llevan nombre, no llevan tampoco ningún tipo de numeración. Entonces, no sabría deciros qué tonalidades he usado. Lo único es que yo siempre los colores los saco por intuición. ¿No veis? No lleva ningún numerito ni nada. Yo, no sé, dejo la mente libre, la mente en blanco, y es como que algo me va diciendo qué color utilizar o qué color descartar para conseguir la tonalidad que yo deseo en la mezcla. Como dentro del mundo de los bebés Rebor hay gente para todo, pues ha habido quien me ha criticado en sentido negativo por haber sacado los tutoriales para pintar bebés Rebor y sobre todo por haber sacado los dos primeros libros que saqué, los dos primeros y los dos únicos libros que hay de pintura de bebés Rebor de vinilo con pintura Génesis en español, porque decían que era como dar una receta para que la gente al final pintase toda de la misma manera. Y yo creo que eso no es así, porque cuando una persona llega a este mundo por primera vez y no tiene ni idea de por dónde empezar, pues siempre se agradece que haya una receta donde te den un orden a seguir para por lo menos andar los pasos con seguridad. Esto pasa en todo. En cocina también pasa eso. Nos dan una receta para hacer un bizcocho o para hacer un pastel o una comida, porque de primeras necesitamos esa guía. Luego, cuando ya dominamos bien los ingredientes, pues podemos hacer esa receta sin mirar, echando a veces, no siempre, se puede alterar el orden y podemos echar una cosa antes que otra. E incluso cuando ya tenemos mucho dominio, podemos dejar volar nuestra imaginación y modificar incluso la receta y hacer una receta más apropiada a nuestro gusto, añadiendo o quitando ingredientes. Pues con esto de los bebés Rebor sucede lo mismo. Yo doy un orden a seguir para la gente que llega a esto por primera vez, pero luego cuando ya se domina la técnica, como habéis visto, pues una se elabora sus propias mezclas, sus propias tonalidades. Unas veces puedes hacer los pliegues en rosa maquillaje, otras veces, porque vas a pintar el bebé con otra tonalidad de piel, lo haces ese sombreado en otro tono. Si el bebé es un bebé étnico, pues por ejemplo mulatito, lógicamente ese sombreado de pliegues va a tener otra tonalidad y todo eso se va haciendo cuando ya se domina la técnica. Y ya no miras ni qué color has cogido ni nada, simplemente coges el pincel, te dejas llevar por tu intuición y vas cogiendo de aquí y de allí para sacar la tonalidad deseada. Así que yo os digo que si vais a empezar con esto por vez primera, que primero cojáis una guía para no perderos a la hora de saber qué paso dar primero, qué paso dar después, qué colores elegí para que sean adecuados en base al efecto que queréis conseguir y luego ya cuando dominéis la técnica dejad volar la imaginación y crear vosotras vuestras propias tonalidades. Bueno, vamos ahora con la mezcla de pintura Génesis. Aquí tengo Flesh 07, aquí ya tengo el disolvente. Voy a coger un pincel limpio que tengo aquí y voy a mojar este rojo. Lo voy a poner aquí. y en este caso sí conozco el nombre del color, es Flesh 07. Lo tengo ya un poquito seco para ir consiguiendo la mezcla de una tonalidad parecida. Es posible que las piernas al final tengan una tonalidad distinta porque, claro, estoy utilizando marcas diferentes de pintura. Entonces, cada tonalidad en sí es diferente. Yo voy a intentar mezclar para que me salgan las mismas tonalidades prácticamente, pero siempre habrá ligeras variaciones. Bueno, vamos a ver. Voy a ver un poquito más de Flesh 07. Antes, para hacer esta mezcla, utilizaba otros colores que no tienen nada que ver, pero al final el resultado de la tonalidad yo creo que va a ser muy similar. A ver, aquí tengo la de Alba y Go, que tenía de antes, y esta es la de Génesis. Yo creo que son muy parecidas. ¿Vale? En cualquier caso, lo que interesa es ver el efecto al final. Si no son exactamente iguales, pues tampoco pasa nada. Voy a poner esta de Génesis aquí al lado de esta para que la veáis. Puede que haya alguna diferencia de color, ¿vale? Pero es normal, ¿vale? Porque estoy utilizando marcas y tonalidades distintas para sacar el mismo color. Va a ser parecido, pero nunca exactamente igual. Bueno, voy a sombrear los pliegues con Génesis de la pierna derecha. Es súper difícil grabar, pintar a la misma vez, ir explicando todas las cosas, intentar que no se me trabe la lengua. No os podéis imaginar lo complicado que puede llegar a ser. Bueno, ahora os lo enseño bien cómo ha quedado, ¿vale? Ya terminaré de darle con las dos manos que me es más cómodo para coger. Bueno, pues esto ya está. Esta piernecita derecha está pintada con Génesis. Ahí están los pliegues de la planta del pie y a ver si os puedo enseñar aquí la piernecita que pintamos antes con albaigo. El sombreado es que ahí vamos a ver si consigo que la luz no me juega una mala pasada. A ver si lo pongo así voy a sacarlo de aquí de la aquí ¿vale? Este es el de albaigo que ya ha secado y este es el de Génesis el que está en ese pie de orgonite azul el de Génesis que está recién pintado tal vez por eso a lo mejor brilla un poquito. Los voy a meter al horno ¿vale? Las dos piernecitas las voy a meter al horno y las vamos a hornear como siempre a 130 grados durante 8 minutos.